¡Eh! ¡Gracias! Porque está muy adelante, por eso. Bueno, este... Buenas noches. Esto, este conjunto es riff. Bueno, ya todos lo saben. Pero tengo algo que aclararles a todos, este... que nuestro baterista, Michel, está internado en el Hospital Naval de Buenos Aires y tiene un... por un término de tres meses, este... Rodolfo García, el baterista de Almendra, pasa a internar a Riff. En un gesto de... de compañerismo entre músicos, un aplauso para Rodolfo García. ¡Guau! Voy a hacer de vos, seguir buscando. ¡Guau! 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 Ya hace mucho tiempo que... Quiera encontrar... Algo distinto... Para mí... Para mí... Para mí... El cielo ya me va a brotar... Porque de todo... Por lo contigo... Mi risión... Nada es nada... Nada es mejor... Por lo contigo... Debo seguir... ...ultra 2... ...debo seguir... ...debo seguir... ...ultra 2... La vaca de complicaciones, cansado estoy, que me pregunten dónde voy. La vaca de complicaciones, cansado estoy, que me pregunten dónde voy. La vaca de complicaciones, cansado estoy, que me pregunten dónde voy. La vaca de complicaciones, cansado estoy, que me pregunten dónde voy. La vaca de complicaciones, cansado estoy, que me pregunten dónde voy. La vaca de complicaciones, cansado estoy, que me pregunten dónde voy. Quisiera encontrar, distinto para mí. Quisiera encontrar, distinto para mí. Quisiera encontrar, distinto para mí. Buscador, buscador, buscador. Buscador, buscador, buscador. Buscador, buscador. Buscador, buscador. Buscador, buscador. ¡Gracias por ver el video! 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 Y aquí, es lo que quieren ser, sí, 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 sí. Y aquí, es lo que quieren ser, sí, 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video